Hola amigos del canal Random, aquí estoy de nuevo Zaun con un desecho humano, el Pimpinelo y estamos aquí para hablaros de los fanboys de mierda Bueno, pero primero vamos a explicar lo que es un fanboy Bah, cállate, tú no tienes mi puta idea de hacer vídeos, Pimpinelo ¿Pero cómo que no? Si vídeos se me ocurrió a mí Sí, pues a mí se me ocurría igual la hostia esta que te llamas Bueno Pimpinelo, ya que te empeñas, cuéntanos qué es un fanboy Pues un fanboy es una persona que está obsesionado por cualquier tema Videojuegos, cómics, películas y que lo defiende como sea ¿Pero qué es lo que diferencia? Porque yo soy un seguidor de La Guerra de las Galaxias y yo defiendo las películas, pero ¿qué es lo que me diferencia a mí, seguidor, de un fanboy? Pues que los fanboys tienen la verdad absoluta Lo que ellos defienden es lo mejor del mundo Y si tú dices que no, eres un mierda Muy bien, pues una vez aclarada la definición vamos a ver los fanboys de mierda más divertidos que nos hemos encontrado en el canal random La mejor película de la puta vida Yo y mis demás cuentas le daremos dislike a este vídeo ¡Haz lo que quiera! Esto es un ejemplo de fanboy extremo ¿Cómo puede alguien defender a quien pies humano de esta forma? Y encima el pavo tiene 8 cuentas y se dedica a abrir una y poner negativos en todas las demás ¡Es que internet es genial! Bueno, pues mientras nos das dislike nos estás dando visitas En el fondo nos ayudas Este tipo de verdad, es que este tipo es genial De verdad, yo es que me lo imagino en su casa y me lo imagino tal que así Vaya mierda de vídeo Toma dislike Toma dislike Y ahora me voy a meter porque tengo un montón de cuentas Cambio de cuenta Y puedo volver a meterme con ellos Porque seguro que cuando vean 3 dislikes que me he tirado toda la tarde poniendo Les voy a arruinar la vida ¡Soy maligno! ¡Vayanse a la mierda! ¡Disfruten de la película! ¡Lo haría! ¡Pero es que es indisfrutable! Este tipo Este tipo tiene unos argumentos sólidos ¡Sólidos, eh! Pero si la mierda es blanda ¡Son malísimos críticos! ¡Vayan a trabajar! ¡Claro que sí! Yo no falta un día al trabajo en 12 años ¡Ustedes no sirven! ¡Perdí mi tiempo con ustedes! Pues no sé si lo dices Porque le gusta mucho Iron Man 3 O porque no le gusta nuestro vídeo ¿Sabes por qué? Pues porque es un fanboy de mierda ¿A quién coño no le gusta el canal random? ¿Se quejan de que la pelea es lenta? ¿Cuántas películas de Godzilla han visto antes de esta? Porque en todas las japonesas Al menos antes de Godzilla 2000 Las peleas se grababan en slow motion Intencionalmente para ser más realistas Godzilla en slow motion No estoy de acuerdo con vosotros ¡Es una puta mierda! ¡Asúmelo! ¡Ahora os odio! Bueno, estos realmente no son unos fanboys En efecto son amigos nuestros Que están ahí de coña Obviamente Lo decimos porque me parece obvio Pero lo mismo algunos nos habéis dado cuenta ¿Y tú crees que Taito realmente nos odia? A ti seguro ¡Esto es muy largo para leerlo! Así es Por eso nos vamos a quedar con lo último que dice El perro estaba encadenado y ahora no El cual se ve claramente que se rompe Cuando este sale corriendo Pero si esa escena de la que habla Del perro rompiendo la correa No sale en la película Hasta ese punto llegan los fanboys A inventarse cosas que no existen Para justificar que su amada película No tiene fallos Bueno, había un comentario Que parece que lo habrá borrado Porque ya no lo vemos Que decía Que se escuchaba el sonido De cómo se rompía la correa ¡Ojo! Mientras están las olas El tsunami Todo su puta madre El tipo escuchaba justo el fotograma De... Que se rompía la correa Ustedes son unos coños La película es buena ¡Gracias! Que somos unos coños ¡Eres un coño! ¡Pues no! ¡Soy la polla! Bueno, pues eso ha sido todo Recordad darle un like Y suscribirse Que es gratis Y bueno, recordad No seáis fanboys Y sobre todo De los youtubers Ni hablar Bueno De nosotros sí Bueno, de mí más Porque de él ¡Gracias!